En las instalaciones de Confanorte en Ocaña y en el Centro de Convivencia Ciudadana de Ábrego, se capacitan varias personas que están seleccionadas para ingresar al programa de reconversión sociolaboral y recibir el Capital Semilla. Estamos atendiendo unas personas que van a ingresar a la familia del programa de reconversión. Son 24 beneficiarios que ingresarán del municipio de Ocaña y 18 del municipio de Ábrego. En estos momentos ya pasamos la etapa de formación y prácticamente estamos focalizando los planes de negocios. Con los que buscarán dejar a un lado la venta ilegal de combustible en Pimpinas o el transporte de hidrocarburos y hacer parte de una vida legal y formal. Estamos prácticamente organizando con el acompañamiento del SENA todo lo que tiene que ver con sus planes de negocios para que sus unidades productivas se pongan en marcha para que muy pronto, yo creo que finalizando el próximo mes de noviembre, vamos a hacer entrega de los recursos del programa de reconversión donde vamos a tratar de fortalecer a estas familias para sacarlas de la actividad ilegal que cambien la actitud y que cambien la actividad. Las entregas estarían acompañadas por parte del director nacional del programa, quien realizará además un balance general de lo que se logró durante el 2013. Gracias.